Exacto, al final también ahí se ve quién ha trabajado en sí mismo, volvemos a lo mismo, o sea, tanto Arad como Paola, como Mayito, como muchos de nosotros hemos vivido situaciones complicadas, difíciles, dolorosas tal vez, hemos tomado decisiones tal vez desafortunadas, o sea, la realidad es que también podemos ver y se ve reflejado y se ve real en quién ha trabajado en su persona. Entonces, Arad es un chavo que lo conozco hace muchísimos años, que siempre tuvo mucho ángel, muy divertido, mucho talento, que a lo mejor tuvo ciertas rachas complicadas, que a lo mejor nos cuesta trabajo entenderlas y que no tendríamos por qué, porque al final no es un asunto nuestro, pero también hay gente que pasa por crisis y que él, nosotros lo vimos antes de que entrara, antes de que tomara decisión de entrar a la casa de los famosos, nosotros vimos en él una actitud padrísima, positivo, ante la vida, muy lindo, muy cariñoso, entregado al trabajo. Él a veces, eso es real, él se va a una esquina en el foro, porque además tiene una casa productora y se pone a responder ahí sus cosas, a hacer sus mails, a hacer sus esto, se pone a chamear. A veces llegamos, nos sentamos con él a platicar, cómo vas, no sé qué, cómo va tu oficina, porque le decimos que es su oficina. Pero ver eso, que sí merecemos también una oportunidad. Y ellos, me gusta que la gente se las esté dando, porque también se la merece. ¿Cómo ves, Andy? ¿Cuál sería tu consejo para Torpecillo? Yo no tengo por qué darle consejo a nadie. O sea, creo que al final cada uno vamos aprendiendo también a base de periodicazos y de trancazos. Y de hecho, las experiencias más fuertes y más dolorosas son las que nos van dando lecciones, las mejores lecciones. ¿Cómo viste las declaraciones de Arad, donde dejó al descubierto este hermano gay que muchos ya decían que era Ulises de la Torre? No, bueno, pues, eso algunos ya lo sabíamos. Y me parece bonito que lo haya abierto también. O sea, creo que es también una forma evidente. Lo que él dijo me pareció muy dulce. Lo de que en un cielo gris eres el arco iris. O sea, siento que Arad, de verdad, ha tenido mucha paciencia, mucha tolerancia, mucho amor hacia él, para no defraudarse, para no explotar y dar lo que de pronto la gente podría esperar o quiere, ¿no? Sin embargo, hasta hoy, porque también no sabemos qué va a pasar. Uno no sabe, nunca hemos estado ahí, hasta dónde te llevan esos límites, ¿no? Pero también podemos ver eso, que es un ser humano y qué bonito que se haya abierto así. Qué bonito que ha demostrado su respeto. Qué padre que pudimos ver, porque ahí sí, no es lo mismo que te guíes por rumores o por alguien que te está diciendo cosas y que no puedes comprobar a que hay videos, hay cámara, hay gente que está ahí, y que además pudimos ver que lo que dijo Torpecillo no era verdad. Porque pudimos ver el video original, en donde él le dice una cosa que es hasta de broma, ¿no? De, ay, me pongo nervioso, no te voy a pegar la maestra Canuta, ¿sabes? De allí a llevarlo a ese sitio, eso fue lo que generó indignación. Llevarlo a un lugar que no era. Muchas gracias. Gracias, chicos.